Es el presidente de la Asunta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, que además es una de las personas que más claro ha hablado de cómo nos afecta a todos y a todas las autonomías españolas este golpe a la legalidad vigente que se quieren dar el lunes. Don Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en Más Claro Agua. Gracias a vosotros. En persona, porque muchas veces no tenemos a usted ahí con sus declaraciones. Usted sí se ha mojado constantemente a la hora de intentar explicar que esto nos afecta a todos, a los gallegos, a los andaluces, a los extremeños, en Melilla, en Ceuta, a todos. Nos afecta a todos porque esto no es una discusión contra una España centralista, una España cerril, una España anticatalana. Esto es un jaque a la España de las autonomías. Al Estado las autonomías. Nos afecta a todos porque los presidentes autonómicos tenemos una doble misión. Ostentar la presidencia del gobierno porque el Parlamento Autonómico te ha elegido para tal fin. Y segundo, ser los representantes ordinarios del Estado. Y nos afecta a todos, por último, porque el Estado es el conjunto de las autonomías que lo conforman. Y por lo tanto son las comunidades autónomas y el gobierno central, cada uno en sus ámbitos competenciales constitucionales, los que formamos parte del Estado. Y en consecuencia, cuando hay una parte del Estado, automáticamente el conjunto y el resto de partes pues tiene una afección y un impacto en las decisiones que quiere tomar en contra de la mayoría una parte del Estado, en este caso, una parte del Estado que se llama Cataluña. Cataluña.